Querido pueblo de México, diputadas y diputados, probablemente ya vayamos un poco tarde para la presentación y sobre todo para la aprobación de esta iniciativa, ya que pretendemos modificar un párrafo del artículo primero, una fracción que sería la fracción tercera del artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad para que si en este ejercicio fiscal 2021-2022 se pueda presentar esta modificación o se pueda realizar esta modificación, que a las comisiones a las que vaya a turnar esta iniciativa se den a la tarea de estudiar y analizar de manera minuciosa la presente. Toda vez que es una demanda ciudadana, es una demanda social en beneficio de los municipios de nuestro país. Sabemos y entendemos perfectamente que el gobierno federal está realizando esfuerzos enormes por distribuir el presupuesto, el recurso público de manera equitativa y de manera imparcial. Sin embargo, tenemos claro que la primer ventanilla o el primer lugar a donde acude cada ciudadano cuando desea que le sea atendida alguna necesidad son los municipios, son las autoridades municipales, presidentes, presidentas, a donde acuden precisamente los ciudadanos para la resolución de sus problemas. Los municipios son los que atienden los servicios públicos de primera necesidad, como lo son el agua potable, el alcantarillado, el alumbrado público. Lo que pretendemos nosotros con esta iniciativa es que se les otorgue un poco más de presupuesto. Por eso hablamos en el artículo primero, en el párrafo que deseamos modificar, que la distribución sea justa, equitativa y proporcional. Eso queremos que diga ahora el artículo primero en uno de sus párrafos. ¿Qué más queremos? Nosotros estamos convencidos que tenemos que terminar con la corrupción y que puede haber un temor de que si le damos más presupuesto, más recurso a los municipios o a los estados, se pueda manejar de una forma inadecuada. Pero no dejemos sin instrumentos, no le amarremos los brazos a los municipios para que puedan prestar sus servicios. ¿A qué me refiero? Que les otorguemos más presupuesto a los municipios y que entonces vayamos a la modificación de marcos jurídicos, de leyes, para evitar la mala aplicación de los recursos públicos en donde es la primera ventanilla de los ciudadanos, como lo es la administración municipal. Y que entonces nos vayamos a reformar en la fracción tercera del artículo 2A, en donde de la recaudación total federal, de lo que es participable, porque no todo es participable, el 1% va para los municipios. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que en lugar de que sea el 1% que se distribuya de manera equitativa y proporcional a los municipios, sea el 2%. Sabemos también que hay municipios que funcionan con participaciones federales, participaciones estatales y con recursos propios, pero también tenemos claro que hay municipios que por su propia naturaleza, que por su propia vocación, no tienen ningún tipo de ingreso propio y que de pronto pueden ser los municipios más pequeños. Por ejemplo, en este presupuesto, proyecto de presupuesto de ingresos, si viene un incremento, un incremento en el ramo 33 y en el ramo 28, que es para los municipios de alta marginación, sin embargo, nosotros creemos que si reformamos la ley de coordinación fiscal, puede haber una distribución más justa, equitativa y proporcional, sobre todo para los municipios más pequeños. Insisto, es importante que atendamos el primer nivel a donde llegan las y los mexicanos. Atendamos el tema de corrupción en los municipios, pero no dejemos que el pueblo de México se quede sin ser atendido en sus primeras necesidades. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo.